El autogobierno se refiere a la libre determinación, que los pueblos indígenas necesitamos libremente nuestra condición política, económica, sistema internacional de educación, tal cual lo establece el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas. En particular, en mi país, estas normativas internacionales han sido adoptadas, aprobadas como una ley de la república. Y eso tiene que ver, ¿no?, justamente con la autonomía, con el autogobierno de los pueblos indígenas, donde podamos desarrollar saberes, conocimientos, acordes a nuestra filosofía. En el caso de Bolivia, la filosofía del vivir bien, y en otros pueblos también tienen sus propias formas de ver cómo quieren desarrollarse, porque el desarrollo no es monocultural, no es globalizador, sino es un desarrollo donde cada pueblo tiene su particularidad, diferenciado. Entonces, es eso para nosotros el autogobierno, y sobre todo también poder recibir, y a eso se va a decir, a poder recibir sobre el acceso a los recursos naturales. Porque los pueblos indígenas tienen su visión de desarrollo, que contrasta con el extractivismo, contrasta con el desarrollo mineral. Y es por ello que en este espacio, que es importante para nosotros, entre los diferentes pueblos andinos y amazónicos de los diferentes países que nos encontramos, podamos aunar esfuerzos y poder seguir trabajando propuestas, posicionamientos, de cómo vamos a ir ejerciendo ese derecho a la libre determinación que se traduce en el autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas. Hemos venido como pueblos andinos con la finalidad de fortalecer las alganchas, las redes de pueblos indígenas, andinos, amazónicos, para hacer frente al extractivismo y para poder posicionarnos en la construcción de alternativas a este modelo de desarrollo extractivista, porque en cada país los pueblos de una u otra forma están siendo avasallados, sus territorios contaminados, las extensiones a la agroindustria, a la minería, a hidrocarburíferos. Por ejemplo, Bolivia se proyecta en el centro energético de Sudamérica o Latinoamérica, y todo eso tiene que ver con la construcción de grandes megaproyectos, megadestras, donde hay una fuerte inversión, pero hay también una fuerte población que no ha avanzado en el acceso a beneficios, digamos, para desarrollar capacidades en educación, acceso a salud, o tener condiciones de vida favorables. Entonces, yo creo que sí, esas cosas tenemos que intercambiar aquí. Y lo mismo pasa, o sea, Latinoamérica particularmente tiene grandes proyectos en mente como gobierno, como es el IRSA, la Integración Regional Sudamericana, donde se proyecta en extraer recursos para vender esos recursos o materia prima a los países asiáticos, y para ello tienen que construir carreteras, tienen que construir ferrocarriles, aeropuertos, y que son mega obras que requieren bastante inversión. Entonces, eso es una amenaza para los pueblos indígenas, para la población en su conjunto, porque quienes construyen esas mega obras no son empresas nacionales, son empresas extranjeras, transnacionales, que el único fin es seguir llevándose nuestros recursos, nuestras riquezas. Entonces, aprovechar, digamos, los precios favorables de materia prima, y no saben cómo llevarse. Entonces, de alguna manera, el pueblo tiene que utilizarse, particularmente los pueblos indígenas, ahora hemos venido en esa búsqueda de hermandad y de alianzas.